Fernanda va a la mañana al hospital italiano, le ponen un cuello ortopédico, le sacan las placas que le tienen que sacar porque le había salido un huevo en la frente, no estuvo enyesada de las manos, no estuvo las piernas enyesada y no hubo que darle de comer. Si hubiese sido una fuente, repito, no estoy diciendo esto, pero le tuvieron que dar de comer y como Sandra estaba muy ocupada, la persona, fuiste vos Marisa, que lo dijo ayer, tuviste que darle de comer. Le di de comer, sí, y le limpié también cuando tuvo que hacer sus necesidades. Muy bien. En el italiano. En la casa. Y estaba enyesada, no. No, Luis, por favor. Bueno, vos no fuiste. A mí me gustaría que Fernanda, por favor, a los dos días estaban en Coconor jugando a la pelota, nosotros jugando a la pelota y ella con su cuello ortopédico. Sí, cuello ortopédico, un huevo acá y enyesada, brazo, piernas, le tuve que dar de comer y limpiarla. Por favor, es una fantasía, es una fantasía tremenda, lo que estoy escuchando. Está bien, una fantasía. Es una serie ficcionada. Será la ficción. Lo que estás diciendo. Sí, totalmente, una ficción. Si es una ficción. Yo estuve en el italiano haciendo todo eso, o sea, no es una ficción, fue una realidad. Lo que ustedes después habrán hablado o habrán arreglado es un tema de Fernanda y tuyo. No, no, pero si hubiese quedado enyesada de piernas y brazos, hubiese dicho, quedó enyesada de piernas y brazos. No hubo ni yeso, ni en las piernas, ni en las piernas. Bueno, Guillermo, más allá de lo que Fernanda le contó a Maritza, no, no le contó. No, más allá de lo que Fernanda le contó a Maritza, no, no le contó. No, más allá de lo que Fernanda le contó. ¿Qué fue? Por eso. Está diciendo que fue. Pero, por Dios, me quedé a dormir en el italiano, porque había que, entendés, que atenderla. Entonces Sandra me dice, no puedo más. Le digo, no te preocupes, yo voy. Así que, Guillo, no me digas lo que yo hice o no hice, porque estuve presente. Si no, no voy a hablar. Estuve presente. Me extrañó. Me limpié la cola. No sé si entendés. No es joda. No puedo creer. Esto sucedía ayer a la noche en LAM. Es la primera vez que veo a Guillermo Coppola sacado con un tema. Sí. Muy nervioso. Estaba nervioso. Estaba nervioso. Es que, a ver, ¿por qué mentiría Maritza con semejante...? O sea, de verdad, ¿por qué diría semejante barbaridad Maritza si realmente no la vivió? ¿De dónde va a sacar de esa idea que es guionista Maritza? ¿Dónde sacan? Estaba muy segura, daba detalles muy exactos y era muy clara Maritza. Sí, aparte trabajaban juntas. En ese momento trabajaban juntas. Gracias. 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 Gracias.